Televisa Deportes W. Vivo Deporte. ¿Te interesa? Oigan, les voy a contar que el equipo Vivo Deporte B-Runner corremos el maratón de la Ciudad de México y llegamos al final de este increíble, pero increíble proyecto. Con el apoyo de los coaches de B-Runner, Rocío Mendoza, Edgar Rodríguez, Roberto López y Luis Cruz, elegimos a nueve grandes personas y se prepararon para el maratón. Y el equipo, como ustedes se deben de acordar, y lo hemos hablado mucho, está integrado por Eréndira Osornio, quien nos demostró que la edad no es un obstáculo para cumplir sueños. Ella tiene 60 años y llega a tope a hacer el maratón. Maribel Pelcastre es una gran corredora que busca acercarse a las tres horas en el maratón. Tiene mucho talento, es muy sencilla, una gran mujer. Pedro Godínez es un corredor con causa y todo se lo dedica a su hijo, que tiene un problema en la espalda y es un convencido de correr buscando ayudar a la gente. Javier Rosario, que corre para ser un ejemplo para su familia. Cristian Morales, un luchador incansable que ha bajado, fíjense, 40 kilos corriendo. ¿Ven cómo sí se puede? Gaby Rodríguez, quien corre para superar la esclerosis. David Martínez, que es auténticamente un toro. Tiene 54 años y corre, ya quisiera yo correr como él. Tiene una deuda con el último maratón que hizo hace 25 años y la va a saldar, pero con creces. Está Alma Rosa Amador, a quien le inspira su hijo Jorge, que acaba de entrar a la prepa y es su inspiración. Y Luis Vargas, un chavo inquieto de 24 añitos, que busca calificar pronto a Boston. ¿Y qué va a ir? Y que además se la pasa muy bien, es un chavo muy alegre. Y les mandamos saludos a todos ellos. Pues les voy a contar que todo empezó el domingo 3 de abril, cuando nos conocimos y tuvimos nuestro primer entrenamiento. Y los coaches de B-Runner nos hicieron una prueba de esfuerzo para tomar mediciones y datos y tal, y hacer nuestro plan de entrenamiento personalizado, que eso sí, puntualmente nos llegaba los lunes. Y a partir de ahí, y durante 5 meses, hemos vivido cosas increíbles, de verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Fuimos a entrenar a lugares espectaculares en la montaña, como el Valle del Pachón, que fue el primero que la sufrimos. Fuimos a Locotal, estuvimos mucho en el Parque Alameda 2000 en Toluca, a 3.000 y cachito metros de altura. Fuimos tres veces al Nevado de Toluca, una de esas con tormenta casi de nieve. Y el señor casi se va sin calcetines. Y en shorts. Díganlo, ¿por qué no? También fuimos al Monte de los Frailes en Pachuca, que fue increíble, yo creo que fue la salida que más disfruté. Y la verdad es que nunca nos pesó tanto levantarnos los sábados durante 5 meses a las 5 de la mañana. Sí, yo sé. Increíble, pero no nos pesó. Pero ya están ahí. El Gator Sports Science Institute del GSSI ha apoyado este sueño desde el día 1. Su equipo de asesores científicos y nutriólogos nos dieron una plática de nutrición para corredores en las instalaciones de Sportium. Nos hicieron la prueba de sudor y con ello nos prepararon una estrategia de hidratación y nutrición personalizadas para el maratón. Y por si fuera poco, nos dieron las playeras del equipo. Fíjate, están bien padres. Gracias al equipo GSSI, a Carla Vázquez, Lulú Mayor, Adriana de la Parra, Marta Smith, Arturo Becerra y Agustín Enríquez. Sí, muchas gracias de corazón. También gracias al apoyo que nos dio Gatorade y a la Asociación de Corredores del Bosque de Tlalpan. Pudimos correr la carrera G-Series 15K y también el medio maratón del Día del Padre. Fuimos a una sesión de crioterapia a menos 110 grados centígrados para recuperación muscular con todo el equipo. Fuimos a Sub Cero en Santa Fe, a quien realmente les agradecemos infinitamente y les mandamos un abrazo. Por supuesto, también hicimos sesiones de yoga con el equipo de B-Runner. Vino todo el equipo a una divertida entrevista en vivo deportes, ¿se acuerdan? En las instalaciones de Televista Deportes W. Agradecemos a Laboratorios Lapi, que nos apoyó con estudios de química sanguínea para todo, todo el equipo. Y por supuesto, gracias también a la marca de relojes GPS Multideporte TomTom por su apoyo incondicional. Y gracias, de verdad, a título personal, de todo corazón, a los coaches, Rocio Mendoza, Edgar Rodríguez, por habernos ayudado a cumplir el sueño. Y no nos vamos a defraudar, van a ver. Vamos con todo. ¡Vivo Deporte!